No, me va a pegar, me va a pegar y este vato si sabe jugar de seguro A ver, espérate, vente, 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 vente Ala, 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 este vato tiene hacks Este vato tiene hacks Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y dime, what the, what Eh, what the fuck Eh, oh, espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿What? ¿Qué? Eh, espérate, espérate, espérate A ver, te haces pa' allá, te haces pa' allá No sabía ni siquiera que se podía A ver, espérate, espérate What the fuck? ¿Eh? O sea Uh Me acabo de dar cuenta De que O sea, estoy en un mugre Lobby, ¿sabes? O sea, estoy en un lobby En el lobby de Hypixel De duelos Me vengo para acá Y resulta que si cruzo Esta línea de aquí Pasa esto O sea What the fuck, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Está súper random ese rollo Pero bueno chicos Lo que vengo A presentarles en este video Es que Espérate 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 ¿Es neta? O sea ¿Es neta? ¡Wow! Ya dejaste tu like ¡Wow! Neta Qué chido, eh Qué chida persona eres Bueno chicos El día de hoy Voy a enseñarles Mi manera En la cual Aprendí a hacer Jitterclick Y probablemente La manera En la cual Ustedes puedan aprender A hacer Jitterclick Puede que muchos de ustedes Ya sepan Pero yo quiero darles Lo que yo sé O sea Aportarles lo que Yo sé Sobre el Jitterclick Para que ustedes Pues a lo mejor Y puedan mejorar Así que nada Vamos a poner La El 2.0 Pero Primero Vamos a hacer Espérate Primero que nada Déjenme Voy a un lugar Donde no haga Donde no haga sonido Por acá Aquí mero A ver Espérate Después me meto ahí Y me meto al PvP A ver Aquí Aquí no hace ruido ¿Verdad? Sí, yo creo que aquí Está perfecto Ok Ahora sí Vamos a ponernos aquí Y ahora sí Están viendo totalmente Mi cámara Totalmente No están viendo el juego Ah, mira El Giovanni dos Antes que me encontré En las galletas De ayer Bueno, lo vamos a poner Por aquí Ahí está Aquí Vale En las galletas Aquí Aquí mero ¿Verdad? Ahí está Ahí quédate Ahí estás Ahí estás Perfecto Bueno chicos Yo O sea Hay muchísimas Pero muchísimas Maneras de hacer Jitterclick O sea He visto Suficientes videos De gente Que O sea Pone la mano De diferentes maneras Tan Tan variadas Neta O sea Hay gente que pone Por ejemplo Que pones el dedo así Y así Hay gente que pone El dedo así Y así O hay gente que pone El dedo así Y se pone así O hay Neta O sea Neta Hay muchísimas maneras Yo Te voy a explicar El por qué Lo utilizo de esta manera O sea Yo cuando hago Heater O sea Varía dependiendo Si hago clic izquierdo O clic derecho Pero yo tengo algo Que con el Con el dedo ¿Cómo se llama? El dedo medio El dedo majadero Tengo como que Más Más poder ¿Por qué? No sé por qué Pero pues así apareció Yo Aprendí a hacer Jitter Básicamente Porque Yo A mí me gustaba Hacer Britly O sea Yo nunca Nunca Antes hacía Jitter Para hacer un 1 Versus 1 O sea Nunca Siempre es como que 8 clics por segundo Y ya está Eso es lo máximo Pero Después aparecieron Los puentes O sea Que todos empezaron A hacer Britly Y todo ese rollo Entonces yo empecé A hacer Jitter Yo creo que por eso Tengo más poder En el dedo majadero Porque el dedo majadero Es el que tienes En el derecho Por eso yo creo O sea No sé por qué más Porque Yo cuando hago Jitter Hago esto O sea Pongo Este dedo O sea El dedo índice Por encima del otro Y hago esto O sea Le hago así como que O sea Empiezo a A dar como que Vibraciones Porque otra cosa También les tengo que aclarar Si son nuevos en el Jitter Quiero explicarles Antes que nada Que el Jitter No es hacer esto O sea No es hacer Clic 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 O sea Hacerlo así súper rápido No O sea El Jitter Es como que ¿Cómo les explico? Es como si Pusieras la mano así O sea Bueno Como la quieres poner ¿Sabes? O así O así O así Pero el movimiento Viene desde el brazo O sea Todo el brazo Hagan de cuenta Que está haciendo esto No sé si se alcanza A ver en la cámara Pero voy a exagerar El movimiento O sea Como que Como que El movimiento Es así como que Haces como que Fuerza O como que Se está moviendo La mano ¿Sabes? Pero No es así O sea No es esto Nada más No No Es como que Das un clic A ver A ver Aquí no me deja nada Ay ya me metí al lobby Bueno Aquí haces esto O sea Aquí no se ve que estoy haciendo nada En la cámara Pero Si aumento el volumen Van a ver que estoy haciendo clics O sea Es que los que son nuevos No van a saber ni que onda ¿Verdad? Pero miren Escuchen Bueno Nada ¿Para qué hago eso? ¿Sabes? O sea Simplemente ahorita estoy haciendo clics Es que podría hacer algo ¿Verdad? Podría hacer algo Que quedaría bien Que vendría haciendo hacer esto Para que vean Mis clics por segundo Mientras Puedo poner la cámara Así Luego así Y lo voy a poner aquí Mira Aquí abajo van a salir Los clics por segundo Creo Ahí está Sí mira Eso que está aquí abajo Justamente aquí abajo O el case stroke Pues son los clics por segundo O sea Ahí estoy dando clics Pero no estoy haciendo esto Porque yo cuando hago esto O sea Cuando muevo solamente el dedo Máximo que doy Son seis O sea Neta No puedo dar más O sea A menos que vibre la mano Pues ahí Ya doy más Pero bueno A lo que venimos ¿Cómo es la manera Que yo aprendí En hacer jeter? Yo aprendí de esta manera Como ya les dije Yo vengo de hacer puentes O sea Lo principal por lo que hago jeter Es para hacer mínimo 10 clics por segundo Para poder hacer Un Un Brickly bridge O sea Es lo mínimo que se pide Más o menos Para hacerlo Bien O sea Es razonable Entonces Por eso Luego Empecé a hacer jeter Para pvps Antes no hacía jeter Para pvps Pero ahorita Como que me estoy acostumbrando más Y Lo estoy empezando a hacer Lo hago con este dedo O sea Con el dedo Del Del Con el de pegar Con este hago jeter Lo hago así Más o menos Pero No tengo tanta potencia No sé por qué Pero miren Con este click Llego a 11 Forzadamente Llego a 12 No sé si alcance a ver Pero cuando pongo el dedo El dedo Majadero Encima de este Tengo como que algo que Que otra vez no llego ni a los 12 Bueno Como ven pues O sea Doy más clics No sé por qué Pero estoy más acostumbrado a dar más clics Entonces Ese es el rollo Yo aprendí por eso Muchos de ustedes Pueden que hayan aprendido Por pod pvp Y literalmente Pues hayan aprendido Como así O sea Por ejemplo Ay espérate Me salí sin querer Así Bueno que hayan aprendido así Pero yo Mi problema O sea El grande problema Que tengo Cuando hago jeter De esta manera O cualquier manera Que sea No tener el mouse así Es como que Yo cuando hago pvp Utilizo la caña Y la caña La tengo añadida Con este botón O sea Con un botón Que está aquí Lateral No sé si se alcanza a ver Pero con este botón Yo le doy A la caña Entonces Si hago esto ¿Cómo quieres Que esté en medio De un pvp Haciendo esto Así Y luego Así Así Lo lanzo a la caña Y otra vez Pues no lo sabes O sea Está muy difícil Entonces yo cuando hago Cuando suelo hacer Pvps Buenos Hago así como que El mouse así Con el dedo Que se debe de hacer Así Y luego pongo el dedo Y pum 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 Y otra vez Sabes O sea Es como que Costumbre O sea Hago clic Y luego como que Me agarro del mouse Otra vez Pongo el Presiono este Presiono el clic Derecho para lanzar la caña Y luego otra vez Empiezo a pegar con este O sea Cuando hago pvps Sin caña Es cuando utilizo El dedo majadero O sea Con este Ya no me importa Si le doy La caña O si no O así sabes O sea Es dependiendo De tu manera De jugar O sea Puede que tú Tengas la caña Porque muchos de ustedes Tienen la caña En el teclado Y no en el mouse Yo me acostumbré Desde hace muchísimo tiempo Me estoy diciendo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Música A ver Ahí lo bajé Muchos Se acostumbraron A que en el teclado Tengan una tecla Sin nada Para la caña En mi caso No es así Yo tengo aquí La caña Y la lava O sea Los dos botones de aquí Estos de aquí no los utilizo Ya no los utilizo Antes los utilizo O sea Estos los utilizo Más que nada Para el volumen De la computadora Pero pues son otras cosas Sabes Utilizo este aquí Para la caña Y este acá Para la lava Así que nada Eso es mi consejo Ustedes saben Cómo lo quieren hacer Les vuelvo a repetir Yo cuando hago puentes Hago este De encima de este Y como que vibro la mano ¿Sabes? O sea Es vibrar la mano Literalmente No es No es dar clics Yo Yo Les doy con esto de aquí O sea Con esta parte de aquí El nudillo O sea Donde está el nudillo este Aquí Esto de aquí Lo apoyo aquí O sea Es como que con lo que doy click No con lo de aquí Ni aquí Ni aquí No O sea Ahí no doy tantos Según yo O sea Estoy acostumbrado A que tengo que poner con esto Como que con la yemita Y lo hace así Y así es como hago más clics O a veces O sea No siempre con esto Pero a veces con esto O sea Con la zona que está Desde aquí Hasta aquí Me desespera que mi cámara No enfoca ¿Sabes? O sea Eso es muy estresante Como que desde aquí Hasta aquí Ahí es donde doy el click Y pues eso O sea No hay mucho que explicar Porque Va O sea Hay muchos tutoriales En los cuales dicen El mejor La mejor técnica Para hacer jitter Es Poner el dedo así Así Y luego das clics así Y luego con la uña Recién cortada Te tienes que cortar la uña Si no te la cortas No te sale Es cortarte la uña Hacer esto Y Levantar el meñique No se ve Pero levantar el meñique Así Ven 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 que doy 12 Ven Ven Y la mejor técnica De toda la vida Lo sabes No Puede O sea Puede que tú Hagas muchos clics Todos me empiezan a saludar Como si fuera Es que ya tengo aquí El rango youtuber Pero bueno Pero bueno Es lo que les quería decir No sé qué más decirles Respecto a eso Porque Hay Diferentes jitter Para hacer brisly Porque para hacer brisly Literalmente Puedes hacer brisly así ¿Por qué? Porque no mueves O sea No necesitas cambiar a la caña No necesitas cambiar a la espada No O sea Cuando haces brisly Nomás estás avanzando Hacia atrás Y Estás presionando el clic derecho ¿Sabes? O sea Eso es todo lo que haces O sea Apuntas literalmente A un bloque Te quedas ahí Y luego después Empiezas a hacer jitter Y empiezas a ir para atrás Así Y no más Pero cuando estás haciendo pvp Pues necesitas hacer esto Mover O sea De repente se te va para el otro lado Y acá Y luego te pone lava Y pues tienes que cambiar Y sabes O sea Son bastantes cosas Cuando son pvp Pero cuando son brisly Yo recomendaría que aprendan A hacer jitter Con los puentes Porque es la manera más Sencilla Se podría decir De aprender a hacer brisly Y pues eso Voy a hacer una Una demostración Aunque Creo que en Hypixel Me van a reventar Lo que viene siendo Toda la cara Esperemos que no Esperemos que sea uno O sea Literal No sé cómo es jugar En Hypixel O sea Uno versus uno Solamente sé que se puede Porque había visto A unos youtubers Ahí estandolidenses Que jugaban en aquí Y pues dije Ah caño Pues voy a jugar aquí Y a ver Espérense Antes que nada Y después que todo Voy a acomodar el mug Que es esto Que es Troques Aquí Voy a cambiarlo de posición Porque En el video anterior Cometí el gran error De que no me di cuenta de eso Pero bueno Ahí está Ok Ahora sí Ahora me pueden decir Cómo le hago para Pues Para jugar uno versus uno Ah mira UHC duels Creo que es eso ¿No? Sky LOL Hay duelos de Skywars Eso se viene para un video ¿Eh? LOL Play duels Eh Duelst tournament Sumo duels Sumo Ah lo va Uy Oh Qué chido Bueno vamos a jugar UHC Que creo que son estos Aquí mero Y Uno versus uno ¿No? Simón A ver Las manzanas ni nada Eso va a estar acomodado Así que déjenmelo De acomodo Cuando O sea ¿Me va a tocar una persona o no? Digo Si me toca una persona mejor Y quiero que se fiquen En mi manera de hacer hitter O sea Yo A ver Esto aquí ¿Qué es esto? Golden head Ah es la head Ok Esto aquí Ok Ok No sé que acaba de sonar Pero bueno Espérate No tiene volumen No tiene volumen No tiene volumen No tiene volumen No Espérate No estoy corriendo WTF Ah bueno El vato no sabe jugar tanto Mira yo cuando hago hitter Con el click izquierdo Si se fijan Tengo el dedo así O sea Con el Como que con la yema Hacia Hacia acá No así No completo Así Pero bueno Es que tengo que jugar Para ponerme bien Saber como jugar Sabes Este vato creo que no domina bien El rollo de De los uno versus uno Así que vamos a usarlo De pruebas Y mire Pongo la caña Mira vamos a tratar Hacer un combo con la caña Va Hacer esto aquí Lo pongo la caña Ven o sea No me modifica tanto A comparación De Si me pongo a hacer hitter De esta manera Si me pongo a hacer hitter De esta manera Vamos a ponerle La caña Va Vamos a hacerle un combo Con la caña Pues no manches O sea me confundo un montón O sea no O sea Saben Si me pongo a hacer hitter Así por ejemplo A ver vente 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 Si comete todas las manzanas Que quieras A ver vamos a hacerle un combo Con la caña Va No no O sea no puedo No puedo A menos que tengan el teclado El La Como se dice la caña Pues ahí sería diferente Sabes Pero pues Como no la tengo en la En la En el teclado Lo tengo en el mouse Pues es complicado A comparación de si le hago así Buena esa crack Buena esa Mira se fijan O sea así No Te quería hacer un combo Con la caña Pero bueno Vamos a jugar otra Este video ¿Cuánto está durando? 14 minutos Bueno Aquel que se lo vea Y que vea este momento Ponga en los comentarios Cubo click Para que sepa Quienes son los buenos aquí Quienes son los 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 chidotes No me va a pegar Me va a pegar Y este vato si sabe jugar de seguro Vente 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 Ala Ala Este vato tiene hacks Este vato tiene hacks Perfecto 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 Hypixel Se supone que no deberías de tener hacks Pero bueno Vamos a probar con este Ahora si me voy a poner las pilas Para reventarlo Espero que me toque a alguien Que sepa jugar bien Y así de esa manera Pues hacerles una mejor demostración A ver Creo que No se si hay manera de acomodar la hotbar Pero pues yo no la se Así que Espérate Este vato se habrá comido la manzana Creo que no ¿Verdad? Creo que no A ver Aquí hacen mucho hitter Por lo que veo No que diga ¿Cómo se dice? Block hit Que no se como se dice la palabra A ver 360 No Espérate No tengo que quedar mal contra mis subs Ah cañón Lol Se come la manzana Mira voy a hacer hitter con el otro click Con el click de los puentes Ah cañón Vente perro Vente Que te quieres comer una manzana Órale pues Órale pues Vente crack Vente Ala, ala, ala Y se prendió la wea Este vato el pandita Si sabe jugar Ay No me quites el agua por favor Si me la quitas Eres muy nena Si me la quitas Eres muy nena Si me la quitas Eres muy nena Ok No me la quito Hazte pa ya Te dije Hazte pa Déjame agarrar mi lava No seas tan Déjame ¿Me vas a dejar agarrar mi lava o no? Porque si no me dejas Mira me voy a activar el autoclick Y vas a ver lo que soy Se cae muy solo Buena esa crack Buena esa Ahora si me dejas agarrar mi Mi lava O quieres que te de más flechas Digo porque Tengo flechas para ti Uy Uy A ver A ver Vamos a quemarlo Vamos a quemarlo Ya está No sé por qué me siento nervioso Será porque no he jugado en todo el día Pero bueno Me dijo togle A ver ¿Cómo te llamas? Quiero saber si tú fuiste el que me dijiste togle O sea Togle es como Toglear Y es como Digamos como tener hack ¿Sabes? Oye ¿Qué pedo? This boy lagging No sé qué significa eso Pero creo que Quiere decir que soy laggeado A ver Vamos a ver Amo a ver Amo a ver Crack Que soy youtuber Por eso Es que tengo hacks Y los oculto Para que nadie los sepa Y que sea bueno Ok Ya no tiene agua Ya no tiene agua Eso significa Que le podemos hacer Lo que viene siendo Unas lagunas de lava En la cual Se va a quedar ahogado Y no va a saber ni qué hacer Mira Vente 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 No No Quiero quemarte Quiero quemarte Quiero quemarte Quiero que te mueras quemado A ver Vamos a ver Vamos a ver Como que nos ponemos Una manzana Pero es que Vente A ver Vamos a tratar De hacer quitter De una manera extraña ¿Va? ¿Cómo es una manera extraña? Ah sí A ver Vamos a ver Bueno Si me haces caso Si me prestas atención Men Bueno El vato ¿Por qué hacen eso? O sea Me podría Me podría Rectear Con un corazón Pero ni siquiera El intento O sea Ni siquiera Hace el intento De rectearme Con un corazón Vamos a matarlo Con la baba Vale Ya Se murió GG 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 Le salió otra Demostración Haciendo Breedley Pero me da Flojera La neta No vamos a hacer Otra demostración Haciendo Breedley Pero aquí mismo ¿Va? O sea El que me va a tocar Creo que se va a quedar Todo loco Porque va a decir What the fuck What the fuck ¿Por qué me tocó Un subnormal Que está haciendo puentes En un duelo Uno versus uno? No me va a importar Que me mate Voy a tratar Que no me mate Al principio Pero mire Cuando hago hater Pongo este dedo Encima de este Y como que levanto Esto no sé por qué Wájese Wájese Bueno aquí está La altura máxima Y por eso No puedo subir Hala Hala chaval A ver Vamos a tratar De hacer otra vez El Breedley ¿Va? A ver ¿Tú también vas a hacer Breedley O qué vas a hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Vas a hacer Mongwalk? A ver Es Mongwalk Hala chaval Esto es un duelo De Mongwalks ¿Me estás retando? Mira, mira, mira Vamos a hacer Este un Mongwalk Aquí chidote ¿Va? Espérate, espérate Déjame, me acomodo Que no me acomode bien Bueno, bueno, bueno Ahí vamos, ahí vamos Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Joder Ahora no me sale Madre mía Pues no me sale A ver tú Hazte un Mongwalk ¿Es neta tú Te hiciste eso? A ver Este vato Ya nos encontramos El más pro del planeta A ver Hola ¿Qué pido? Oye Oye, eres muy bueno Jugando WTF Bueno, bueno Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy cubo No se esperen mucho Pensé que O sea, nunca me creí Que me fuera a encontrar Alguien que supiera ser Brilli como ese vato A ver A ver que tenga Otra lado Autoclick Pues ahí estaría Otro pedo ¿Sabes? Madre mía Cubo Quedaste humillado Me humillan En Hypixel Haciendo puentes Sí, sí Ese es el título Del día de hoy No se crean No Creo que va a ser mejor Si pongo el título Oye, pero si sabe ser buen hitter Creo que me va a reventar la vida ¿No? Creo que sí me va a reventar la vida A ver, quiero que me mates Quiero que me mates Ahí está Ya se puso las pilas el men Ya se puso las pilas No sé qué le tenía Porque ahorita no me quería pegar Pero bueno Vamos a rectearlo ¿Va? No te creas No, no, no te creas No te creas No, no tengo bloques No tengo bloques Ah, mira Tengo manzanas de estas No me acordaba Es que aquí Están raras las manzanas No Dame mi agua Me va a matar Me va a reventar la vida Si lo recteo Soy el mejor del planeta No No, no te comas manzana de esas What the fuck Déjame, déjame rectearte Se comió manzana de la buena Se comió manzana de la buena Ok Se está quemando solo el subnormal Me encanta como se comen las manzanas aquí Bueno, no O sea, no me gusta del todo Pero está chido, ¿sabes? Es como que otra manera diferente de jugar Vamos a ver Vamos a rectearlo de nuevo Me callo porque neta Esto necesita concentración a full Ala, 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 el último hit fue muy falso, ¿no? Ok, ok Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No te creas, no lo tenemos, no lo tenemos ¡Yayay! Ah, cañón, what the fuck Lad, quería aplaudir y rompí A ver, espérate Espérate Que estoy todo loco y tiré la cámara, what the fuck No, no, ya, ya, salte, salte, salte No quiero jugar otro partido Ya, después juego unos duelos, uno versus uno, ok Así que nada chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy Si te gustó puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario Y si eres nuevo te invito a suscribirte Voy a subir otro video después de este O sea, este es el primer video, yo subo dos videos al día Así que, atentos al canal Así que nada chicos, yo soy Cubo Gracias por verme y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo y Hasta Hasta luego Adiós, bye Adiós, bye